Primero, un saludo muy especial para todos los municipios de Mutatá. Estamos acá hoy en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Luis Fernando Suárez, haciendo un trabajo articulado con la alcaldía de Mutatá y la doctora María de Silva, alcaldesa de Mutatá. Inicialmente hicimos un trabajo con los secretarios de despacho de la alcaldía donde le damos unos apoyos muy importantes. Continuar los programas que ya se vienen ejecutando en el municipio, como el programa de alimentación escolar, el programa Buen Comienzo, el programa Pulso de Vida, de toda la Secretaría de Institución Social y Familia, pero también tenemos un anuncio muy especial de que vamos a seguir aportando recursos para poder trabajar con las comunidades indígenas del municipio. Hoy estamos acá para la firma de un nuevo convenio para poder seguir ampliando nuestras casetas comunales para que esta comunidad indígena pueda seguir trabajando sus artesanías y sobre todo vendiendo sus artesanías en el municipio y con todas las personas que pasan por aquí por la variante. Adicionalmente también llevamos a un compromiso muy importante, es comenzar a trabajar muy fuertemente el programa y la remodelación del centro de vida a día para la adulta mayor. Muchas gracias. ¿Cómo es la alcaldesa en su administración? La verdad muy contenta y muy satisfecho. La alcaldesa ha hecho una gestión muy grande en la alcaldía de Muratá. Me comentó y lo podemos verificar con su Secretaría de Hacienda, que ha logrado casi que deudar el presupuesto del municipio. Eso es un logro y una gestión muy grande que demuestra el compromiso que ella tiene con el municipio de Muratá y con todas las comunidades del municipio. Unidos. Gobernación de Antioquia.